La programación del nuevo curso de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres y de Formación Feminista de ese Estado comenzará en octubre y va a finalizar en el mes de diciembre. Este proyecto nació ya en el año 2019 para dar continuidad a los talleres de empoderamiento que venía organizando el área de igualdad. Desde entonces ha ido consolidando con gran éxito su actividad con el objetivo de facilitar un lugar de encuentro y debate que a través de la formación promueva la participación social de las mujeres de ese Estado de diferentes edades e intereses estableciendo redes de intercambio y relación entre ellas. En esta ocasión la escuela ofrecerá seis talleres con un total de 114 plazas y tres encuentros, todos ellos gratuitos que abordarán diferentes temáticas de interés para las mujeres del municipio. El plazo de inscripción se encuentra abierto desde hoy viernes 22 de septiembre hasta el domingo 8 de octubre. La principal novedad de esta edición es la organización de un ciclo de tres charlas sobre las maternidades. Esta actividad surge a raíz de la demanda de una serie de madres que participaron en la charla sobre maternidad que organizamos el año pasado y nos gustaría que se convierta en un grupo estable dentro de la Escuela de Empoderamiento para Mujeres y de Formación Feminista. La maternidad que se vive habitualmente de una forma muy íntima y privada y nosotros queremos construir maternidades feministas que rompan el corsé que nos impone el sistema y reflexionen libremente de forma colectiva. Una vez más, el área de igualdad ha tenido en cuenta que la disponibilidad horaria de las mujeres es distinta en función de sus obligaciones laborales y familiares y con la idea de llegar a un mayor número de participantes habrá talleres por la mañana y por la tarde. En horario de mañana se van a realizar tres talleres. El primero será un taller dirigido a potenciar el autoliderazgo de las mujeres desde un enfoque feminista y apoyándose en el coaching y la inteligencia emocional. La segunda propuesta es un taller de teatro donde las participantes trabajarán la expresión a través del juego y la creatividad y en el tercer taller las mujeres trabajarán el diafreo, un método de trabajo corporal que busca armonizar los niveles físico, mental y emocional de las personas a través de estiramientos muy precisos de las cadenas musculares, automasajes y movimientos de descarga. Las participantes de este taller irán conectando y soltando tensiones relacionadas con su historia de vida. En horario de tarde se van a realizar otros tres talleres. En el primero de ellos las participantes moldearán joyas con arcilla polimérica dando rienda suelta a la creatividad y a su propia identidad. El segundo taller usará la danza como vehículo para trabajar la confianza, la vitalidad, el poder personal y la creatividad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y el tercer curso en horario de tarde se titula Fogones del Mundo, edición postres y va dirigido a la participación tanto de mujeres emigradas como autóctonas que a través de la repostería construirán un espacio de encuentro para conocerse mejor. Además, para favorecer la participación se ofrece servicio de guardería en todos los talleres que se pondrá en marcha si en el taller concreto lo solicitan al menos tres mujeres. Hemos establecido varias opciones para formalizar la inscripción en los talleres y en el ciclo de charlas que os comentaba sobre maternidades. La matriculación se podrá llevar a cabo rellenando el formulario en la página web del Ayuntamiento, rellenando el formulario en papel y entregándolo en el área de Igualdad y, finalmente, rellenando el formulario en papel y enviándolo escaneado al área de Igualdad. Para más información se puede escribir al correo verdintasuna.esstao.eus o llamar al número de teléfono 94 472 9037.